Hoy puede ser un gran día, solo depende de ti Hoy puede ser ese día, el que esperabas vivir Hoy puede ser un buen día, un día más por vivir Hoy puede ser ese día, solo depende de ti Hoy puede ser un gran día, solo depende de ti Hoy puede ser ese día, el que esperabas vivir Hoy puede ser un buen día, un día más por vivir Hoy puede ser ese día, solo depende de ti Hoy puede ser un buen día, un día más por vivir